hola buenas tardes queridos suscriptores del canal de noticias ANSES bienvenido nuevamente a nuestro pequeño canal feliz día de la independencia para toda la comunidad de este canal y espero que tengan un hermoso fin de semana largo hoy venimos a traerle el cronograma de cobro de la tarjeta alimentar julio 2021 quiero recordarles el trámite de la declaración jurada de la libreta para poder cobrar los 7 mil pesos este anticipo de 7 mil pesos que está dando el gobierno ya sabes que tenés que presentar esta declaración jurada a través de ANSES tenés un vídeo acá en el cual se te indica cómo hacer dicho trámite para que puedas cobrar los 7 mil pesos bueno vamos al cronograma de cobro tarjeta alimentar julio 2021 para los que tienen el plástico el día de depósito va a ser el 16 de julio el viernes que viene y los que no tienen plástico el cronograma de cobro es el siguiente terminación dni 01 el 26 de julio 23 el 27 45 el 28 67 el 29 y 89 el 30